La semana larga tenemos 10 días para afrontar de la mejor manera este partido, trabajar con eso, así estamos trabajando para eso, para hacer el partido de la mejor manera y seguir con la expectativa de poder tener alguna chance de clasificar. Sí, a Cristal le hay que buscar que ganarle acá, tenemos unas cuantas bajas, pero los compañeros que seguramente le va a tocar la oportunidad estoy seguro que la van a aprovechar y van a demostrar el porqué están en este plantel. No, definitivamente es lo único que nos queda, tenemos que luchar hasta el final. Con Cristal es un rival directo, así que hay que hacer que la localidad prevalezca y que podamos quedarnos con los tres puntos.